Tengo que ver cómo salir de aquí. No, 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 no. 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 Ay, Dios. 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 ¡Maldísimo! ¡Estoy atrapado aquí! Quizás no... ¡Maldita sea! ¿Qué carajo es esa cosa? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Bueno, ya no la oigo... ¡Ay! ¡Tiene que ser una broma! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Y ahora dónde estoy? ¿Y ahora dónde estoy? ¿Y ahora dónde estoy? ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? Quizá este sea el sitio correcto Lily, espero que estés aquí ¿En qué estoy metido? ¿Kidman? ¿Kidman? ¿Qué? 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 Eres piel y huesos Eso es No llores Solo hago lo mejor para ti ¿Qué? ¿Qué carajo? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ay Dios! ¡Mierda! 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 No, no, no. ¿Y ahora qué? ¡O'Neal, muévete! ¡O'Neal, muévete! Miembros de Mobius. Entonces algunos están con vida. Maldita sea, esas cosas están en todas partes. Tengo que entrar ahí y sacarle información a ese tipo. Maldita sea, ¡Suscríbete! ¡Oye! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bien, con suerte resistirá. Bien, con suerte resistirá. ¡No te acerques! Está bien, tranquilo. No dispares. No te haré daño. ¿Lo ves? ¿Puedes bajar el arma? Estoy de tu lado. No eres de Mobius. Puede que no seas una de esas cosas, pero eso no significa que estés de mi lado. Tienes razón. No trabajo para Mobius, pero ellos me enviaron aquí. ¿Has visto esas cosas de ahí afuera? ¿Lo que pueden hacer? Sí, las vi. Por suerte para ti, tu compañero se sacrificó para que pudieras escapar. No era mi compañero. No era mi compañero. Solo era un miembro del Cuerpo de Seguridad de Unión. Su trabajo era protegerme. Y el mío es solucionar un problema con el hardware. Mi sueldo no cubre morir aquí. No soy un soldado. Solo soy un técnico. Lo sé. Un soldado le habría quitado el seguro. Te lo dije. Somos del mismo bando. Intentémoslo de nuevo. Soy Sebastián Castellanos. Soy O'Neill. Liam O'Neill. Así que no eres de Mobius, pero ellos te enviaron aquí. ¿Por qué? Estoy buscando a mí. Intento restablecer el núcleo. Igual que tú. ¿Sí? Pues buena suerte. Yo renuncio. Voy a quedarme aquí hasta la extracción. No pueden extraerte. No, hasta que encontremos a Lily. ¿Quién es Lily? Mira. Todos estamos atrapados aquí hasta que encontremos el núcleo. ¿Puedes ayudarme? Si me estás pidiendo que vaya afuera contigo, olvídalo. Estoy en un refugio. Me quedaré aquí a salvo. ¿Comprendes? Puede que tenga una pista sobre el núcleo. Detecté señales cercanas que resuenan en la frecuencia del núcleo. Intentábamos rastrearlas cuando nos atacaron. Aquí. Escucha esto. Pareciera ser una niña pequeña, ¿verdad? Silencio. ¿Dónde estás? ¿Era ella? ¿El núcleo? Eso creo. Pero mi comunicador ha captado toda clase de señales extrañas desde que llegamos aquí. No hay forma de saberlo hasta que localices la fuente. ¿Y cómo lo hago? Tu comunicador también puede captarla. Cuando llegues ahí, fíjate. Ya lo verás. Probablemente también recojas otras señales afuera. No estaría mal seguirlas para averiguar qué. Ni hablar. Primero el núcleo. Es la única forma de salir de aquí. Como quieras. Sintonicemos los comunicadores. Así podré decirte si encuentro algo. Bien. Sí. Supongo que no dará problemas. Así que ya llevas una semana atrapado aquí. ¿Ya pasó tanto tiempo? Maldición. Aquí el tiempo pasa de forma extraña. Y va a ser un sencillo trabajo de entrar y salir. Sencillo para estar en casa a la hora de la cena. Pero esto es distinto a cualquier cosa que jamás haya visto. ¿A qué te refieres? Las cosas se salen de control cuando un núcleo desaparece. Pero lo que está pasando es más que eso. Este sitio se está resquebrajando. Usamos el emisor de estabilidad de campo, pero no funciona bien. ¿Qué es el emisor de estabilidad de campo? Si te envía novios, ¿no deberías saber estas cosas? Eran un total de cinco, ¿no? Aquí ya había una fuerza de seguridad para ayudarnos. Pero sí. El equipo de búsqueda consta de cinco miembros. Espera. ¿Acabas de decir eran? Encontré a Baker. Está muerto. No me sorprende. Localizó una potente señal y fue a investigar. Le dije que solicitáramos la extracción e informáramos de nuestros hallazgos. Dejar el trabajo peligroso para los demás. Pero no me hizo caso, claro. Era el líder del equipo. Siempre tenía que hacerse el valiente. En mi opinión, la línea entre el valor y la estupidez es delgada. Sí. También hay otra línea delgada entre la prudencia y la cobardía. Es cuestión de opiniones. No me alegra su muerte. ¿Qué clase de basura crees que soy? Espero que los demás estén bien. Si encuentro a alguien más, te lo haré saber. ¿De verdad lo harías? Gracias. Te lo agradecería. Afuera es más peligroso de lo que esperaba. ¿Sabes dónde puedo conseguir armas y suministros? Intenté contarte lo de la señal, pero no quisiste escucharme. Pues ahora soy todo oídos. Capté una conversación entre miembros del equipo de seguridad de Mobius sobre depósitos de armas. Síguela y encontrarás algo de equipo. Tal vez siguen afuera y te ayudarán. Lo pensaré. Por favor, estoy solo aquí. Me vendría bien algo de protección. Si no hubieras dejado que tu último guardia se sacrificara por ti... Da lo mismo. Marcaré la señal en tu comunicador. Síguela o no. Me da igual. Esas cosas son resistentes. Necesitaré mucha munición para quitármelas de encima. ¿Tienes algo más pesado por aquí? Aquí no, pero probablemente puedas encontrar algo afuera. Este lugar se diseñó para ser pacífico, pero Mobius y la artillería pesada van de la mano. ¿Sabes dónde puedo encontrar esa artillería? Allá afuera es un caos. No vas a encontrar un montón de armas pesadas juntas. Di algo útil junto a un transporte blindado abandonado justo afuera. Te marcaré la posición. Pero ten cuidado. Había un montón de esas cosas alrededor. No hay 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 un montón de esas cosas alrededor. ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es esa? ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.